Es tuya la palabra, Richard. Gracias por estar con nosotros. Gorka, pues... Uy, acabo de llegar. Pensaba que empezaba un poquito más tarde. Entonces, ya de sopetón, pues muchísimas gracias por acudir aquí. Muchísimas gracias a Gorka y a toda la organización por brindarme la posibilidad de venir, como he venido a menudo en mi vida, al País Vasco y al Bilbao específico. La primera vez que estuve en Bilbao fue en el año 72, antes de hacer casi todos aquí. Y hice autostop por todo el país. Entonces, tengo un aprecio y una... diría un amor muy especial hacia el País Vasco, porque era el primer sitio que visité haciendo autostop cuando todavía se hacía. Pero estoy aquí simplemente para hablar de educación. ¿Cuántos sois profesores? De acuerdo. ¿Docencia a nivel universitario? La mayoría. De acuerdo. Pues yo no soy profesor universitario. Para empezar, no lo he sido nunca. Sin embargo, desde el año 74 soy profesor. Y en mi haber tengo más de 30.000 horas de enseñanza cara a cara o en las aulas, en grupos pequeños, grupos grandes e individuales. Luego tengo otros 6 o 7.000 horas de enseñanza vida radiofónica. Y probablemente no sé cuántos, no lo he contado, pero 500 horas en televisión. En fin, entonces llevo dos tercios o tres cuartas partes de mi vida enseñando. Y enseñando inglés es fascinante, pero es muy frustrante, porque realmente el ser humano no está hecho para aprender un segundo idioma después de la pubertad. Realmente es casi contra la natura. Entonces, tenemos que buscar la manera de hacer que se haga cómplice de nosotros como profesores. Pero vamos a entrar primero para los que posiblemente no me conozcan o no conozcan lo que es Bowen System. Mi empresa la monté en el año 77, al tercer año de estar aquí. Ya con tres años en mi haber enseñando. Y ahora es la empresa, ahora 38 años más tarde, es la empresa número uno en España en el sector privado. Con 6.800 metros cuadrados de espacio, 180 más o menos aulas, 340 profesores y 40.000 horas de enseñanza cada mes, de formación cada mes, para particulares, para niños y para el tejido empresarial en varias ciudades en España. Ahora bien, cuando los periodistas siempre me... Hoy en día, debido a mi exposición o mi presencia radiofónica y televisiva, los periodistas me preguntan, me buscan. Y para empezar, los periodistas muy pocos saben inglés. Entonces, tienden a veces a frivolizar el tema de la formación en inglés. ¿Por qué los españoles no somos tan negados para los idiomas? Casi todos me preguntan eso. Pues ya no, nadie es negado para los idiomas. Si está cualquier ser humano, ya prepubertad o pospubertad, está perfectamente capacitado para hacerse con un buen dominio del segundo idioma. Con o sin errores. Pero lo importante es dominar la situación de comunicación con el idioma en cuestión. Y eso pasa por ser inteligente, conocer los temas sobre el tapete y luego entender la primera. Entonces, el primer error que cometen los estudiantes del inglés, sobre todo los adultos, es priorizar sobre el hablar y no el entender. Pero vamos, eso es un tema para otro día y otro debate. Otra cuestión que me preguntan, me plantean los periodistas, es ¿cuál es el secreto de este revolucionario método Baugan? Y le digo, ¿secreto? Ninguno. Lléveselo. Lléveselo a mis competidores de enfrente y déselo. Si no, llevan a mis profesores. Fracasa. Es un hardware sin software, más o menos. Y entonces, ¿y revolucionario? Nada. El método Baugan es un buen método. Es un buen método. Es mejor probablemente de muchos otros, pero vamos, no. Lo que diferencia a Baugan no es el método, es el profesor. Y entonces, mis profesores, sacando un método editado en 1920, quitándole el polvo, pues, puede hacer que un método de calidad 4 adquiera calidad 9. Simplemente por la fuerza, energía y capacidad técnica y humana, y calidad humana del profesor. Entonces, los periodistas me dicen, ¿y cómo encuentro usted profesores así? Y les digo, pues, no los encuentro. Desde hace más de 15 años, ante la imposibilidad de encontrarlos, casi, los creo. ¿Y cómo usted los crea? Y a lo mejor aquí podemos tener discrepancias, porque yo busco fuera del gremio. Ningún profesor hoy que tenemos ahora, entre los 340, había enseñado jamás nada. Ni inglés, ni matemática, ni antropología, cuando entraron para la primera formación como profesor. Buscamos, repito, gente fuera del gremio, pero buscamos gente que ha demostrado algún éxito, algún nivel de energía. O buscamos actitudes con C, de nivel 10, si podemos, y luego es mucho más fácil convertirlos en personas con aptitudes con P. Entonces, buscamos, por ejemplo, para darles una idea de profesores que tenemos. Uno fue, llegó al número 140, una, en la ATP profesional de tenis, femenino. Ahora, llegar a ser el número 140 del mundo es muy difícil en cualquier área de actividad. Sin embargo, el número 140 del mundo no puede ganarse la vida en el circuito de tenis, excepto como profesora de tenis, en un club deportivo. Pero sí quiero a esa persona en mi equipo. Quiero una persona con esa disciplina, esa capacidad, esa idea de sacrificio, el de hard work, el trabajo duro. Entonces, yo quiero gente con esa actitud positiva. Y luego les doto, repito, las aptitudes. Otros dos tenemos que llegaron a ser, digamos, un 9,5 de calidad como pianistas de concierto. Ahora bien, por lo visto, con 9,5 de calidad en piano, pues, uno no puede ganarse la vida en las salas de concierto. Sin embargo, quiero esa calidad entre mi profesorado. Otro llegó a ser el número, el miembro del segundo equipo all black de rugby profesional de Nueva Zalanda. Entonces, es uno brutote así que asusta. Sin embargo, es de los mejores profesores que hemos tenido en la historia. Entonces, el secreto de nuestro crecimiento, el secreto de la consolidación a lo largo de 38 años de éxito, descansa única y exclusivamente en el profesor. Entonces, para mí, y esto ya es interesante porque aquí estamos hablando, la temática aquí es más bien de digitalización o las diferentes opciones online, la evolución y trayectoria de lo que es la educación online y las posibilidades que brinda esto para el futuro, el siglo XXI. Entonces, aquí quiero fusionar lo que es la idea o la importancia todavía del profesor y cómo podemos trasladar la magia de un profesor a lo que es un libro, página escrita, lo que puede ser un CD de audio, lo que puede ser un DVD de vídeo, lo que puede ser un método online, lo que puede ser una clase a miles de personas a través de diferentes plataformas tecnológicas. Entonces, vamos a fusionarlo, voy a intentar fusionar esto. Pero una pregunta primero, en vuestra escolaridad, recordando vuestra escolaridad de primaria o preescolar hasta la universidad, inclusive, ¿cuántos habéis experimentado un profesor aburrido? Vale. También en Texas, soy tejano, también en Texas los hay. Esto es, supongo que todos sabéis o recordaréis a unos profesores, uno o varios, que qué pedazo de profesor. Excelente, fantástico. Habéis tenido, ¿no? Habéis experimentado un profesor que, wow, hubiera dado igual seguramente la asignatura que enseñase. Podría haber sido álgebra y de repente me gusta, de repente la matemática mola. Cuando el año anterior hubo un rollo que apenas, bueno, era como una jerga ininteligible numérica. Pero con un profesor, wow, todo, todo, todo cambia. O a lo mejor la poesía de Becker, qué rollo el año pasado y este año mola mucho esta poesía. Es el profesor, el inglés. Entonces, recordando a sus profesores, recordaréis que os gustaba la clase y la asignatura y el área de saber que el profesor enseñaba. Entonces, cuando lo que nosotros buscamos en los profesores es gente humilde, con humildad, en el sentido de saben que no son ni serán nunca el rey del mambo, pero tienen confianza propia de haber conseguido cosas. Pero luego la energía en el aula, porque el que aprende es el alumno, no el profesor. Yo no puedo aprenderos inglés, puedo enseñaros inglés, pero el que tiene que resolver la papeleta sois vosotros. Entonces, yo tengo que buscar debajo de las piedras, cómo demonios hacer qué, o cómo demonios cambiar la trayectoria de aprendizaje para que el inglés no sea un martirio chino, un rollo y que realmente acometáis esto con brío y con energía y con ganas de resolucionar. Yo tengo que cambiar la curva de aprendizaje, porque, repito, el que aprende es el alumno, entonces mi trabajo como profesor es hacer que el alumno desee como loco aprender el área de saber que yo estoy enseñando. Porque en España, en este territorio, es muy difícil. El español no está, bueno, nadie es más dotado que otros para los idiomas. Le cuesta un sueco que parte de cero igual que un español, no va con ventaja. Entonces, es para mí, el secreto de Bauguin es conseguir que los alumnos se maten por nosotros. Entonces, buscamos la forma que el profesor sea el líder en el aula. ¿Cómo puedo conseguir que el alumno se mate por mí? ¿Cómo puedo conseguir que el alumno haga para mí lo que yo quiero que haga porque él quiere hacerlo? Bueno, entonces, mi objetivo es convertir el alumno en mi cómplice, digamos, en la comisión del crimen de aprender de verdad. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, mi labor primera y de mis profesores, y esto se lo decimos a bocajarro en el training, tu labor, tu responsabilidad, es conseguir que el alumno se enamore de ti. Y luego ha llegado como profesor. Y a colación, pues, se enamorará del área de saber. Repito, ya sea inglés o ya sea antropología o ciencias de la información. Y cuando se enamora del profesor, ¿qué pedazo de error? ¿De qué planeta será este profesor? ¡Me encanta! Y ya, de repente, el área de saber también empieza a encantar. Entonces, yo ya tengo el 80% de la batalla ganada porque ya tengo un cómplice. Entonces, Irán está Antártida por mí. Ahora bien, estoy hablando en términos un poco exagerados para ilustrar un punto de vista. Pero si el profesor falla, uno puede tener la mejor tecnología jamás inventada. Uno puede tener un show de luz y sonido detrás. Y si el profesor es un mediocre, si es uno más del montón, si es un petardo de profesor, la curva de aprendizaje no cambia. Sigue siendo desesperadamente lenta o de muy poco pendiente. Entonces, hay que buscar cómo de manera es cambiar el pendiente. Él o la pendiente, no, los pendientes son aquí, ¿no? La pendiente. ¿Ya? Del aprendizaje. Y eso pasa por el profesor. Y esto ha sido la molécula de mi empresa y todo el crecimiento. Mi empresa empezó en el 77, repito, y durante los primeros nueve años consistía en dos metros cuadrados en un rincón de mi dormitorio. Y desde ahí, con ordenador, teléfono y impresora, llegué a tener 40 profesores en los polígonos industriales y parques empresariales en los alrededores de Madrid y el centro de Madrid. Luego, pasé a tener un pequeño sitio de unos 40 metros cuadrados. Y ahora son 6.800. Entonces, es un poco también un ejercicio de paciencia. Amancio Ortega comenzó a los 14 años en una camisería de La Coruña y no montó Inditex hasta los 37 años. O sea, 23 años más tarde. Entonces, estuvo el bueno de Amancio 23 años aprendiendo los mercados, el sector, el negocio y todo, del diseño y de la moda. Luego, tardó 20 años más en ser medio famoso, conocido. Entonces, el hombre ha atravesado, pues, 43 años. No digo el desierto, porque la acción empresarial es muy bonita. Sin embargo, no se llega de la noche a mañana a tener gran impacto y gran éxito en nada. Ahora bien, pero yo desde el principio, cuando yo veía cómo se iluminaban los ojos de los alumnos y cómo se mejoraba en su asistencia cuando el profesor era muy bueno, entonces yo sabía, mi empresa se basará en Calear Profesor. El método es muy importante, pero el profesor lo es 10 veces más. Y llegado a 2002, en 2002, mi empresa facturaba 4 millones y medio de euros. Casi el 99%, bueno, el 99% de todo volumen de negocio eran empresas. En Madrid, Valencia y Barcelona, más o menos. Y en ese año hubo un escándalo en el sector de la enseñanza de idiomas, que por una empresa que se llama Opening y Wall Street Institute un poco. Y entonces desprestigió más todavía lo que es un sector poco prestigiado. Y entonces a mí me, mire, ya está, otro escándalo dentro de mi sector. Y entonces decidí, pues, dar a conocer el método Baugan o el sistema nuestro al público de masas. No quería, pero en ese entonces, en aquel entonces ya está bien, voy a intentarlo. Entonces se me ocurrió levantar una señal radiofónica y empezar a enseñar. Primero en Madrid, luego en Santander, etcétera, y en Bilbao. Se oye mal aquí por la orografía complicada, pero se oye en algunas partes. Y es interesante cuando empezamos a enseñar inglés con nuestro estilo de enseñanza a través de las ondas. Y la señal tenía suficiente fortaleza para que cuando hagas zapping en la radio, en los atascos matinales, ¿y esto qué es? Pasamos de 4 a 7 millones de euros de facturación en un solo año. Segundo año de 7 a 11, de 11 a 14, 14 a 21, casi nos morimos de éxito, porque casi no pudimos encajar administrativamente ese tipo de crecimiento. Pero eso significa que uno puede trasladar la magia de un buen profesor, una buena acción pedagógica en el aula, uno puede por lo menos a radio y luego a televisión, porque después ya nos pudimos hacernos con un canal televisivo de 24 horas en la zona centro de Madrid. Y entonces ya pudimos también dar a conocer a más población todavía. Y era increíble, y sigue siendo increíble. Es curioso la educación, la buena enseñanza, la buena pedagogía, la energía a través de cualquier plataforma de llegada, ya sea en el aula, por radio, por televisión o online, si puedes transmitir esa magia, si puedes transmitir esa energía, vas a tener éxito. Si no, en el aula y también online, no esperéis demasiado. Entonces, cuando me hablan de, ah, con la digitalización, podremos llegar a todo Latinoamérica o a toda Europa, etcétera, pues sí, sí. Pero tiene que ser con la capacidad de encandilar, encandilar. Entonces, en el 2008, 2007, el diario El Mundo me propuso hacer estos coleccionables que se compran en los kioscos. Y yo era, yo soy un poco como Lenin, Vladimir Lenin decía, a mi izquierda nadie. Entonces, yo decía, mira, no. Yo me negaba, en retundo, delante de esta gente del mundo, porque no creía en ello. Sin embargo, mi jefe de Imasde, también el nombre de Richard Tocayo, pero de Londres, me convenció. Y me decía, podemos trasladar a las páginas suscritas y las DVDs de audio y vídeo, la misma fórmula, la misma energía, la misma mágica, la misma capacidad para encandilar. Y apuesto que mi jefe de Imasde es alguien que respeto, admiro totalmente, pues, intentémoslo. Fue el coleccionable más éxito de la historia del diario El Mundo. Se vendieron más de 30 millones de tomos. Y generó 33 millones de euros en ocho meses para todo el canal, desde nosotros hasta el que os quiero, pasando por los distribuidores físicos, etc. Transportistas y todo. Entonces, yo aprendí una lección ahí, porque gracias a mi jefe de Imasde, es simplemente que podemos canalizar a través de diferentes plataformas lo que sabemos hacer, que es cómo demonios enseñar el idioma para que la gente quiera aprender ese idioma. Entonces, esto se llama liderazgo en otros ámbitos. El líder en el aula tiene que ser el profesor. El profesor tiene que, repito por enésima vez, encandilar a los alumnos. El alumno dice, Dios mío, cómo mola este profe, me encanta la clase. Entonces, el profesor ya los tiene en su mano. Y eso es trasladable a cualquier organización. Cualquier organización cuya persona de vértice en la organización es un buen líder, que puede conseguir que la gente haga por él lo que quiere que haga, porque esa gente quiere hacerlo, no porque se lo ordene o porque le suba el sueldo. No, simplemente porque eso es el liderazgo. Y también en una nación. O sea, falta casi en todo el mundo líderes de esa calidad, capaces de aglutinar a los pueblos y realmente inspirarles para que haya de verdad un proyecto en común en un país. Entonces, este tipo de liderazgo falta en todos los ámbitos. Falta en la organización empresarial, falta en las organizaciones públicas, falta en los gobiernos nacionales, falta en el aula también. Y falta todavía en las plataformas online y digitales de llegada a los públicos. Si uno quiere monetizar, como dicen tanto hoy en día, la presencia digital o la presencia online o mediática por radio y televisión, que no son tecnología nueva, pasa otra vez por cómo llegas al corazón del estudiante. Tienes que llegar a su corazón. Tienes que tocar la fibra sensible. Ninguna asignatura se mantiene fuerte sin que alguien lo presente dentro de un empaquetado, dentro de un envase muy atractivo. Y esto puede, es un excelente profesor. Una clase sobre la producción de alquitrán, con un fantástico profesor, es más interesante, más estimulante, que hablando de la alta tecnología si el profesor es mediocre. Uno puede, incluso yo podría hablaros del nitrógeno, de la urea y del ácido fosfórico y de las potasas, y hacer que, un buen profesor, hacer que sea muy interesante para la gente muy ajena a lo que son el mundo, lo que es el mundo de los fertilizantes y los abonos. Entonces, repito, pasa por la persona o cómo llegar. Y hasta en lo digital y en lo online, para el inglés, pero yo creo que esto es aplicable a todo. Gorka habló que a lo mejor iba a hablaros del inglés, sí, pero esto es tremendo, yo creo que es aplicable y es, y, ¿cómo es la palabra? Se me escapa. Bueno, es aplicable a todas las demás áreas de saber que se enseñan. ¿Cómo? Sí, pero hay otra palabra mejor todavía, extrapolable. Entonces, es extrapolable a todo lo demás. Y eso es donde falla la gente, por la gente piensa, sobre todo cuando se hacen, normalmente hay plataformas digitales listas para cualquier cosa, por el state of the art, con el último tecnológico disponible en el mercado. Sin embargo, lo que no hay son contenidos que realmente ganan adeptos y adictos. Y hasta que no se encuentre, si queremos prescindir del profesor a través de ese digital, donde sientes el profesor en la palabra escrita, la página escrita, en nuestros coleccionables los abres y desde primera página, tienes la sensación de que hay una mano que sale de la página y que te zarandea un poco, dicen, despiértete, esto va en serio. Sigue lo que estamos diciendo y eso ha sido el motivo. Porque la gente nos siente, a mí, a mis profesores nos sienten en las páginas del libro. Y decimos desde la primera página, no sigas leyendo esta página, vaya al audio, ahora mismo. Si no, no le prometo nada. Entonces, les hablamos un poco así, no digo de forma condescendiente, pero sí les hablamos como, mira, no es tan fácil aprender inglés, como pregonan algunos por ahí, en dos meses o con mil palabras uno no aprende inglés. Entonces, usamos una psicología inversa que la gente acepta de muy buen grado. Esto va a ser difícil. Eres capaz, estás capacitado para ello. Entonces, la gente, pues sí, el reto está servido. O este quien se cree, voy a demostrar que sí. Y entonces, eso tenemos que conseguir en el alumno. Entonces, prescindir del profesor o prescindir de la sensación del profesor que está vigilando como el gran hermano, pero un buen gran hermano, prescindir de eso va a ser imposible en las próximas décadas, en mi opinión, a no ser que se diseñen aplicaciones de aprendizaje de inglés o de antropología o de historia del arte tan endiabladamente adictivos como el Tetris. ¿Cuántos aquí os habéis enganchado una vez con el Tetris durante dos horas con el puñetero Tetris o se ha pasado una vez o algo parecido? Pues eso es lo que hay que buscar en el diseño de los productos formativos online o digitales, donde la gente está enganchada. Porque normalmente el área de saber en sí no engancha lo suficiente, salvo para la franja rara del género humano, que de repente se enamora de la Ketran o de repente se enamora de la historia antigua de los filósofos griegos y los dramaturgos y de repente parece un rarito. Pero el gran grueso de la población que realmente necesitamos zarandearles y darle dos bofetadas y espabilarles y luego conseguir su atención y luego su adicción, si podemos, eso el ser humano lo hace. Mira, cristianismo mismo, sin Pablo, San Pablo, pues habría muerto, porque estaba en Jerusalén solamente un pequeño grupo a las dos décadas después de la muerte de Jesús de Nazaret. Sin embargo, Pablo, que no era de los doce apóstoles iniciales, les convenció al núcleo duro, digamos, de que había que llevarlos a los gentiles. Y había mucha discusión y debate sobre esto, pero Pablo les convenció. Y Pablo, siendo ciudadano romano, podía ir por todo el mundo heleno, griego, y podía llevar la palabra de Jesús y convencer. Y este hombre, sin él, no somos cristianos hoy, muy posiblemente. O sea, es la persona, no es el área de saber o la filosofía o el tema. Es la persona. Y la persona hace como un buen vendedor. Un buen vendedor que realmente gana nuestra confianza. Puede vendernos casi lo que sea, si gana nuestra confianza o nuestro aprecio o nuestra combinación. Entonces, la labor de un profesor o la labor de cualquier producto formativo, a través de plataformas que en apariencia no incluye al profesor, tiene que contener esa magia. Y solamente los diseñadores y los que escriben hasta el código, tienen que tener en mente esto. Y de que tiene que tener esta magia. Y entonces, en el futuro, bueno, ya hoy día, yo puedo dar una clase en inglés a 10.000 personas. Ya no hay, creo, nada de retardo. Mi empresa, hemos estado esperando el fin del retardo. Porque nuestra forma de enseñar es tan rápida y tan dinámica, que si hay retardo en medio de segundo, nos mata la mitad del impacto que queremos tener. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Y estamos empezando una digitalización ya en serio. Porque ya sabemos que podemos enseñar inglés a todo México, todo Perú, todo Chile, Colombia y Península Ibérica. ¡Bum! Y cobrándoles 10 céntimos por hora. O de otras formas, con micropagos, etc. Podemos monetizar. Porque en las próximas décadas, o próximos lustros, vamos a tener que buscar cómo monetizar o cómo hacer rentable la educación. Porque hay casi 8.000 millones de seres en este planeta. Y cada vez más están entrando, no digo en el primer mundo todavía, pero el tercer mundo es cada vez más pequeño. Hay un segundo mundo, ahora cada vez más grande. Y muchos están pasando al primer mundo. O sea, a diferencia de lo que muchos digan o pregonen de lo mal que está todo, la porquería que es este mundo, la verdad es que cuando yo vine a España en los años 70, 2.000 millones de personas estaban por debajo del nivel de pobreza abyecta. Ahora es 1.000 millones. Son muchas personas. Hay mucho que mejorar. Sin embargo, es 1.000 millones sobre 8.000 millones. Perdón, cuando antes eran 2.000 millones sobre 5.000 o 6.000 millones. Entonces, estamos mejorando muchísimo si uno echa la vista atrás y compara el año 60 con el año 2015. Entonces, mucha de esta gente demanda, bueno, no es que demande, desea, o no sabe o de manera latente desean tener el estímulo de lo que es la educación. Y tenemos que llegar a ellos. Tenemos que llegar a las favelas de Río. Tenemos que llegar a los barrios bajos de México DF. Tenemos que llegar, pero también al viso en Madrid, a todos los estratos sociales y económicos. Pero a través de lo digital, porque la gente va a, no va a querer, cada vez más la gente va a ir a lo digital o a lo online y menos a la clásica enseñanza presencial y tradicional. Me apena, pero eso sí. Sin embargo, va a ser muy difícil competir con éxito en este tipo de mundo si uno no aprende a monetizar o rentabilizar estas acciones. Y estas acciones van a ser, en general, masificadas. Puede haber algunos, como si quieres una, si quieres tener una titulación del IESE o de Deusto o de Harvard o de Stanford. A través de lo digital, pues tendrás que pagar tu dinero en línea con lo que puede tener, lo que puede ser el prestigio, por lo menos, de esas titulaciones. Sin embargo, habrá en Brasil seguro que 50 millones de personas que quieren acceder a educación de alto nivel y la única forma viable en el futuro será digital. Igual que en la África sub-Sahariana ahora, han saltado a la etapa de la telefonía fija y han ido de no tener teléfonos a tener telefonía digital o móvil. Y eso en la educación va a pasar también. Zonas deprimidas que hasta muy poco o incluso hoy en día no tienen acceso a educación decente, van a saltar a poder tener acceso a los mejores profesores del mundo a través de lo digital. Pero no van a poder pagarlo. A no ser que un gobierno o una asociación o un ONG lo financie, que es realista en un 10%, pero no en un 100%. Entonces, va a ser a través de micro, pero súper micro pagos. Y que la tecnología ahora lo está permitiendo cada vez más a gestionar y administrar el concepto del micro pago. Pero repito, el que va a triunfar es el que puede llegar al corazón y tocar esa fibra sensible del brasileño o del Zimbabue o el de Bangladesh o el de Texas o el de Bilbao. Entonces, llegar a él para que quiera estar o que lo pruebe y se quede enganchado. Como cualquier libro, una novela que empiezas ya y en la segunda o tercera página ya te engancha. O sea, hasta las dos de la madrugada estás leyendo y sin darte cuenta. Uy, tengo que madrugar. Pero estás con ese libro. Pero ese tipo de adicción tenemos que intentar siempre, tener en mente siempre, e intentar conseguirlo. Y eso ha sido el éxito de mi empresa a lo largo de todos estos años. Nunca hemos tenido, gracias a Dios, un año deficitario, incluso durante las recesiones. Pero siempre se ha basado en una sola cosa, el profesor. Pero realmente lo que es, es el encandilamiento del alumno. En mi caso, ha sido mediante una tipología de profesor. Pero puede ser por otras vías. No conozco otra vía en las enseñanzas de idiomas. Y yo creo que la enseñanza de cualquier otra asignatura o área de saber. Sin embargo, yo sí he aprendido bastante cómo canalizar esa energía y esa magia del profesor a través de plataformas todavía tradicionales, pero diferentes como la palabra escrita, el libro escrito, y televisión y radio. Y estamos comprobando ahora también en lo digital. Entonces, yo he venido aquí, he excedido con mucho gusto venir aquí para contrastar un poco. Porque mi éxito se basa más en lo tradicional. Profe, profesor, aula. Sin pizarra, apenas usamos pizarras. Es porque quiero que el profesor... Yo no uso nada, yo no tengo aquí ayudas visuales para decir, y el punto dos, punto tres, no, no, no. Porque quiero la persona, que la persona es la persona. Si San Pablo hubiera ido al mundo clásico griego predicando el hinduismo, probablemente seríamos hindúes hoy. No, no, piénsalo. A lo mejor estoy equivocado, pero no creo. Esa es la fuerza de la persona y de la comunicación. Y del liderazgo, repito, como lo he descrito un poco antes. Entonces, esto para personas que están o que van a estar dentro de lo que es la pedagogía y los aspectos didácticos relacionados con lo presencial, lo clásico, pero también con todas las novedades y todos los avances tecnológicos que nos permiten que no pierdan de vista o que recuerden un poco lo que he dicho hoy. Porque yo creo que los que van a triunfar a largo plazo en lo digital, en lo online, va a ser gente que sí consigue que la transmisión, los conocimientos, las habilidades que transmiten por los electrones, tengan dentro de su contenido esa capacidad adictiva como el Tetris tenía en su momento para tantas personas. Y en eso descanso. ¿Cualquier pregunta? ¿Vamos bien de tiempo? ¡Gracias!